Música La incidencia de aguas provinciales que empezaron a ocurrir esta tarde en lo que es San Francisco de la Policia Duarte pudimos observar el crecimiento repentino de ríos, arroyos y cañadas en especial lo que es el río Jaya donde tenemos parcialmente inundado lo que es el barrio azul Por instrucciones de nuestra señora gobernadora el señor Frank del Romero y el hombre de Ocaba pudimos inmediato a responder y a evacuar a estas personas los cuales sacamos de las casas que estaban inundadas fueron rescatados y los llevamos a casa de amigos y familiares Ahora estamos trabajando ya para entregarle vuelta negra a todos los comunitarios para que echen su ropa tenemos ya preparado el albergue para en cualquier momento que sea la necesidad de inmediatamente pasar la persona para allá ya estamos preparados para allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!